¿Para dónde vas? ¡En mi casa! ¡Ya no puedo hacer más contigo! ¡Es más malestar! ¡Cállate sola con tu casa! ¿Cansada de pelear día y noche con tu marido y no sabes qué hacer? ¡Te tenemos la solución! ¡No puedo hacer más contigo! ¡Aló! ¡Ya me voy de aquí! ¡Ya para de sufrir, mujer! ¡Te presentamos Bajignosis! ¡Con tan solo una porción bastará para dominarlo! ¡Me voy! ¡Y en un instante será solo tuyo! ¿Ya no aguantas esos odiosos juegos de fútbol de tu marido? ¡Mi amor, me voy a tocar aquí! ¡Mi amor, déjame el juego de fútbol! ¡Está buenísimo! ¡Sí, mujer! Bajignosis desaparece el fútbol de su vida. Bajignosis le elimina de su memoria a Messi y a Cristiano Ronaldo. ¡Mi amor, déjame dormir! ¡No voy a descansar todo el día trabajando! ¡Déjame dormir! Si tu hombre perdió la fuerza del cabeza de Ponqué, dale un poco de Bajignosis y volverá ese tigre en la cama. ¡Bajignosis!